Bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Ponla ahí, ponla ahí, oh, oh, ponla ahí, ¿no? Oh, yeah, bueno, no me puedo aguantar, no me puedo aguantar. Para los que no me conocen, vean, hasta la primera vez que ven, el primer video que ven, mi nombre es Roberto Emanuel, y este es el segundo video de la línea de videos que estamos haciendo semanales, así que, que bienvenido, venido a la familia, y pues de una vez quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias, mi gente, las gracias de todo corazón por el apoyo que me han dado en la página, que me han dado con sus likes, con sus comentarios, de verdad, me hicieron la semana, me hicieron la semana, jamás me hubiera esperado que esa iba a ser la respuesta, pero estoy bien feliz con la respuesta, así que, que, y más allá, estoy bien feliz que, que me han dado la oportunidad de ser parte de su casa, de ser parte de su familia, de ser, de, de ser algo que compartan entre sus, sus amigos, y simplemente me, me llegó, me llegó, y quiero que lo sepan. Bueno, como lo prometido es deuda, la canción de esta semana es romántica, así que yo espero que todos ustedes, esposos, los novios, estén listos, verdad, para, para echarle el placido, verdad, a, a la esposa, a la novia, o, o, o simplemente pasar un momento romántico con ella, o darle un detalle romántico, y decirle, mira, escúchate esta canción, verdad, la escuché y pensé en ti, escuché y pensé en ti, si me hizo una buena frase, pero nada, espero que les guste esta canción para ustedes, así que, esta canción se llama Caí, la escribí hace unos años atrás, y desde que la escribí se quedó tatuada en mi corazón, con una de esas canciones sencilla, porque es bien sencilla, la lírica no es nada, no es nada fuera de este mundo, es decir, pero, pero, esas, esas cosas sencillas, esos detalles sencillos que simplemente, porque son tan increíbles que uno no sabe ni cómo, ni cómo, ni cómo, ni cómo no lo empezar, porque, está increíble, y pues así es, esta canción es para mí, y pues espero que también tenga, en, tenga ese efecto en ustedes, o mejor dicho, que también les guste, de esa misma manera, ok, así que, disfruten, y pues aquí vamos. Te mire una vez, Pues jamás había visto, en un mismo momento, tanta belleza a la vez, te miré otra vez, y el instante después, te acaricio la brisa, Oh, cómo podré olvidarme, si fue el mismo momento en que, caí, 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 y aún estoy volando por ti, Volé, 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 y aún estoy cayendo por ti, Anoche te soñé, mas no quise creer, que tan solo era el sueño, Caminábamos juntos, por donde se dan besos, la arena y el mar, Con tu mano en la mía, y la mía en la tuya, simplemente perfecto, Oh, con tan solo mirarte, me di cuenta al instante, que, Caí, 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 y aún estoy volando por ti, Volé, 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 y aún estoy cayendo por ti, Caí, 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 y aún estoy volando por ti, Volé, 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 y aún estoy cayendo por ti, Caí, volé, por ti, Sencillamente me enamoré de ti, De ti Bueno, espero que les haya gustado, como ven, bien sencilla, Pero, a mí, a mí me gusta tanto, me encanta esa canción, Así que, espero que sea igual para ustedes, Gracias otra vez por estar aquí, y acuérdense, Sintonicen, ok, la semana que viene, Puede ser una sorpresa, puede ser una canción cristiana, Puede ser una canción romántica, y a lo mejor estoy pensando Tirar alguna puertorriqueña ahí, tengo par puertorriqueñas, Pero todavía no sé, todavía no sé, así que van a tener que sintonizar Para ver qué es lo que sale, verdad, qué es lo que sale, Pero, nada, saben que los amo, los bendigo, y gracias, verdad, Otra vez, gracias por, por el baqueo, el support, la motivación que me han dado, Y sigan ahí, ok, así que nos vemos la semana que viene, ok, Nos vemos, bye.